¡Nos vamos de festejo de Halloween! Bueno, nosotros nunca hemos festejado Halloween y hoy nos vamos a unir a la Algarabía de aquí, de España, ya que aquí sí festejan Halloween, así es que hemos venido hoy. ¡Noelia! Las fiestas de Halloween tienen una especial tradición a nivel mundial, pero en España se ha ido asumiendo costumbres con calabazas, disfraces, chuches, trato o trumbo. Así mismo se visten de seres mágicos. Los pequeños piden dulces y tallan calabazas en forma de caras para ahuyentar a los espíritus. Están haciendo una simulación de un ritual de las brujas. Elian, acá mira. Sin embargo, en España, cada región tiene diferentes tradiciones. Por ejemplo, en Cataluña se celebra mezclando la tradición más contemporánea, por lo que respecta a lo más tradicional. Es época de panalets, los dulces típicos de esta época. Se trata de una pasa de almendra y azúcar recubierta de frutos secos. Las familias salen a las calles disfrazados y se reúnen en las plazas donde simulan rituales basados en brujas y santerías. Pará detrás mío. Yo no veo bien para que no haya un tío. También vamos a hablar qué es el Halloween y por qué no se debe celebrar, cuya celebración es el 31 de octubre de cada año. Es una fiesta que iniciaron las tribus celtas en Irlanda, que resaltaban el cambio de la vida a la muerte. En la Biblia, la celebración del Halloween no se encuentra contemplada, pues esta es una fiesta pagana precristiana, es decir, previa a la aparición del cristianismo. Sin embargo, hoy en día es celebrado usualmente para realizar rituales, pero también por simple diversión. Vamos a entrar aquí a este lugar a ver qué sorpresas nos traen por ahí adentro. Y hay que hacer esta cola, miren, hay que hacer esta cola. ¡Hola! Como vemos aquí, esta es una de las simulaciones de los rituales que hacen cada 31 de octubre en diferentes países del mundo, ya que todos tienen una manera diferente de celebrar las fiestas de Halloween. Normalmente en Ecuador no se festeja Halloween de esta manera. Por eso, esa noche nos llamó mucho la atención y salimos hacia el parque que queda en la esquina de nuestra casa a ver el sonar de los tambores y la algarabía que tenían todos nuestros vecinos. No, 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 no. Hola, 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 hola. No, vamos todos a un mismo lugar. Vamos todos, si todos lo vamos a recorrer. Ay, oye, me haces asustada. Ay, oye, me haces asustada. Miren, aquí voy a recorrer. Aquí vemos un cementerio. Un cementerio. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí, ahí, ahí al lado, ahí al lado. Ponte, mi hijita. No, 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 no. ¿A que la pago con esto? ¿Sales conmigo para mi video de YouTube? ¡Claro! ¡Feliz Halloween! ¡Vengan aquí chicos! ¡Feliz Halloween digan! ¡Gracias! ¡Feliz Halloween! Y así es como despedimos esta celebración. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte en mi canal, dando un click aquí abajo, activando la campanita, regalándome un like, comentando y compartiendo. Nos vemos en el siguiente vlog. ¡Chao! 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 Muchas gracias